Música Buenos días a todos. Bueno, aquí en España, concretamente en Valencia, que está en la parte este de España, junto al mar Mediterráneo, está haciendo un calor inmenso, más que nunca, y es difícil, a veces, conciliar el sueño si no tienes algo que te ayude, por ejemplo, un ventilador. Sí, está haciendo mucha calor. Espero que donde ustedes vivan, pues estén bien y estén disfrutando de un final de julio y de agosto, lo mejor posible para sus vidas en todos los aspectos. Este es mi deseo. Bueno, mire, el primer vídeo que voy a grabar hoy es la continuación del vídeo que titulé Historia de un narcisista. Mire, para que ustedes aclaren, yo quisiera decir que hay tres tipos de narcisismo. Tres, el narcisismo sano, el narcisismo por déficit y el narcisismo por exceso. Déficit sano por déficit y por exceso o superávit, si quieren ustedes. ¿Cuál es el narcisismo sano? El narcisismo sano es aquel que nos permite investirnos a nosotros mismos de un amor suficiente, de un deseo suficientemente bueno y suficiente, ese deseo, y al mundo externo también investirlo de un interés suficientemente suficiente y bueno. Ese sería el narcisismo sano, es decir, cuando podemos distribuir la energía, las fuerzas que tenemos, las motivaciones, el interés, etc., en dos partes. Una parte dirigida a nosotros mismos y otra parte dirigida hacia el mundo, y el mundo quiere decir sus amigos, su trabajo, sus hijos, el interés por el mundo, por ejemplo, por todos los fenómenos del mundo, por la política, por la economía, por el cambio climático, etc., etc. Una persona sana sería aquella, una persona con un narcisismo sano sería aquella que puede tener un sano amor a sí mismo y un sano amor al mundo. Un 50% de esa fuerza, esa energía, ese interés y motivación hacia uno mismo, y otro 50% pues hacia afuera, hacia su esposa, sus hijos, su trabajo, sus amistades, el mundo que le rodea, la preocupación por este mundo, etc., etc. Ese sería el narcisismo sano. Espero que lo tengan ustedes, o que se acerquen lo más posible. Luego tendríamos el narcisismo por déficit. En el narcisismo por déficit lo tienen aquellas personas que, por desgracia, sí, por desgracia, porque no es una suerte, no han podido construir esto que les acabo de decir, y entonces tienen un déficit, una falta de estructura interior, de organización interior, porque, a fin y al cabo, somos una organización interior que les permite hacer eso, el amor hacia uno mismo, el amor hacia el mundo, y que han tenido la mala suerte de no tener, digamos, unas relaciones buenas, un clima bueno, un ambiente bueno, haberse sentido queridos, valorados, escuchados, etc., lo suficiente para poder quererse a sí mismo, y también haber podido encontrar personas a su alrededor que hayan propiciado ese clima sano, de bondad, de escucha, de diálogo, y de un ambiente relajado y tranquilo. Las personas por déficit, por superávit, son aquellas que han investido su yo, su persona, casi con toda la energía, y creen que son, bueno, casi superhombres, superdioses, superseres, que todos los demás son inferiores a él, a todos los demás los miran por encima del hombro, y tienen proyectos megalomaníacos, y son personas a veces violentas. Por ejemplo, a ver, un ejemplo de un narcisismo por exceso es, por ejemplo, Trump, lo digo porque está ahí, y porque ustedes lo conocen, y saben lo que dice y lo que hacen. Este señor, hay unas reglas de juego democráticas en su país, en Estados Unidos, y este señor, como cree que lo que él piensa, y lo que dice, y lo que hay en su mente y en su cabeza es superior a todo, pues entonces pasa por alto de todas esas reglas, dice que los resultados electorales han sido un fraude, cuando en realidad todos los organismos que hay que controlan eso dicen que no, pero él sigue diciendo y sigue diciendo y sigue diciendo. ¿Por qué hace todo esto? Por eso, porque él cree en su narcisismo de superávit, y en su narcisismo violento, cree que él, lo que él piensa, lo que él dice, lo que tiene en su cabeza, la concepción que él tiene de la vida, del mundo, es superior a todo, y entonces lo desprecia todo, arrasa con todo, va contra todo, y no puede tener un diálogo sano, un diálogo sano con el mundo, con los demás políticos, etcétera. Este es el narcisismo enfermizo, patológico, por superávit. El narcisismo por déficit, son aquellas personas que se sienten desgraciadas, que tienen conflictos serios, que no pueden amar a los demás, porque no han aprendido a amar, no han tenido un ambiente en el que hayan podido querer amar, por ejemplo, un niño que está en una familia, donde es suficientemente amado, escuchado, valorado, tenido en cuenta, y también es un niño, tiene que ser un niño al que se le pongan sus límites, para que el niño vaya entendiendo, que aparte de él, en este mundo, hay otras muchas personas, hay otras muchas cosas, a las que hay que tener en cuenta, y esas dos cosas pueda interiorizarla, e introducirla, y que formen parte de la estructura interna, que él va creando, que él va creando. Bien, mire, dos casos de estos serían estos, que les voy a decir. Un señor, un señor, ya mayor, 60, y más de 60 años, ha tenido una vida de fracaso estrepitoso, estrepitoso. Es un señor muy competente, sí, es un señor con muy buenas ideas, es un señor muy creativo, es un señor, yo diría, que si no fuera por, que tiene este narcisismo, por déficit, habría podido, tener mucho más éxito en la vida, la verdad es que no ha tenido éxito, y en este momento, a la edad que tiene, pues su vida es, yo diría, bastante, bastante complicada, bastante, con bastante angustia, con bastantes problemas de todo tipo, familiar, económico, relacional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué esta persona no pudo? Pues mire, le voy a decir dos detalles. Este hombre tenía una madre que era muy, muy religiosa, y una abuela que era muy, muy religiosa, y un padre que todavía vive, la madre murió ya hace un tiempo de cáncer, el padre todavía es muy, muy mayor, y es un padre, vamos, es un, es furia pura, es furia pura, es, es de un narcisismo por exceso de estos, que tú no le puedes decir nada, porque te sale por petenera, no te escucha, siempre quiere tener razón, siempre las cosas tienen que ser como él dice, y si no, te grita, te, te, vamos, te hace polvo, verbalmente te hace polvo, verbalmente te hace polvo. Pero era un cariño y un amor en muchas cosas equivocado. Entonces, este chico, este chico introdujo dentro de él una forma de relacionarse con el mundo y con todo, y era que tenía que ser muy bueno, que tenía que ser muy santo, que tenía que ser como ese Jesús que la madre y la abuela le decía, que era un Jesús que lo amaba todo, que lo quería todo, que, que, que no podía, que en la vida tenía siempre que estar ofreciéndose, dándose, renunciando, entregándose, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Que no le enseñaron, porque eso no es lo que dice ese Jesús de Nazaret, no, no es lo que dice, no, los que piensan eso están equivocados, es decir, ese, ese niño, le enseñaron esto, entonces, ¿qué ha sido toda su vida? Él es un profesional muy competente, pero además muy competente, domina su trabajo a la perfección, eso no es lo que le falla, no le falla lo que sabe de su trabajo, lo que le falla es la forma en que eso, él lo lleva a las relaciones, a la vida, a las situaciones concretas, a los proyectos, ahí es donde fracasa, ¿por qué? Porque, por ejemplo, imagínense ustedes que este señor trabaja en una empresa, ha trabajado en una empresa, que en este momento es una empresa importante, ha trabajado en muchos sitios, pero estoy pensando en una empresa, que en este momento esa empresa, tiene anuncios en televisión, etcétera, esa empresa, es ahora una empresa de mucho prestigio, entonces, este señor trabajó en esa empresa, pero claro, él tenía mucha creatividad, y creaba proyectos, muy buenos, pero el dueño, se dio cuenta, que lo que este señor creaba, tenía poco realismo, era poco, es decir, era muy bueno, en un mundo diferente, se hubiera sido idear, pero le faltaba, ese realismo, ese decir, bueno, esta idea creativa, tan buena que tú tienes, hay que conectarla, con este mundo, porque tenemos que ser realistas, de cómo funciona este mundo, y usted tiene esta idea, y no la conecta con esto, puede ser muy buena, pero fracasa, porque no conecta, con esa realidad, es como si usted, va con un coche, y llega un momento, en que la autopista termina, la carretera termina, y usted quiere seguir, con el coche, por una, por un terreno, absolutamente embarrado, por una senda, donde no cabe, ni una persona, y quiere meterse, por allí, con el coche, si usted lleva un buen coche, y puede conducir muy bien, pero si no tiene en cuenta, por dónde puede ir, con ese coche, su coche se va a hacer polvo, por muy bueno que sea, y aunque sea un, un coche, para montaña, pues lo hará usted polvo, ¿por qué? porque no está teniendo en cuenta, esa realidad, geográfica, por la que tiene que circular, su coche, y esto es lo que, le pasa a este hombre, este es un narcisismo, por déficit, el otro, el otro señor, el otro señor, era un señor, que arrasaba con todo, por ejemplo, el, que le había, imagínese una reunión, entre amigos, entre amigos, y conversaban, sobre el fútbol, por ejemplo, por decir una cosa, superficial, bueno, él tenía un equipo, que era, la creen de la creen, no había, él pensaba, que ese equipo era, no el mejor del mundo, sino el mejor de la historia, del universo, y de todos los que aman a vivir, y de todos los que pueden haber, y, con los amigos, los castigaba, y no le daba la razón nunca, y él era, y él siempre hablaba, y, y, daba puñetazos, y decía, no, porque esto no es así, esto, fijaros en esto, en esto, en esto, al final, ¿qué pasa? que este señor, pues, creaba a su alrededor, un ambiente, de enemistad, y un ambiente, de frustración, porque no podía dialogar, porque lo que él hacía, no era dialogar, era imponer, era gritar, era pura fuerza, y puro, egoísmo, y puro, narcisismo destructivo, porque él se creía, que lo que él pensaba, los proyectos que él tenía, lo que él ideaba, las cosas que hacía, la forma de educar a sus hijos, la forma de relacionarse, era la mejor del mundo, y eso, eso, él lo defendía, sin ningún sentimiento de culpa, ¿por qué lo defendía, sin ningún sentimiento de culpa? Así como el otro señor, fíjese, el padre y la madre que tenía, este, fíjese, había tenido un padre, que lo había tomado como medero, él lo había, y era un padre así, tal como lo estoy diciendo, tal como lo estoy diciendo, él cuando lo oía hablar, era, su padre era para él, como si fuera Dios, como si fuera Dios, y su padre lo quería mucho, lo quería mucho, y de hecho, él también quería mucho a su padre, pero ¿dónde estaba el problema? No estaba en que el padre lo quisiera mucho, porque el padre, introdujo en este señor, interiorizó, tomado ese padre como modelo, introdujo, una especie de, de ser, megalomaníaco, como si dijéramos, omnipotente, donde, y el hijo, introdujo dentro de él, ese modelo de padre, y él se convirtió, a semejanza de su padre, en ese tipo de persona, y por donde iba, quería arrasar, aquí mismo, en las sesiones conmigo, yo tenía que tener muchísimo cuidado, para decir algo, yo tenía que hilar muy fino, para que él pudiera aceptar, cualquier cosa que yo le decía, de hecho, yo no le, yo tuve mucho tiempo, sin contradecirle nada, porque era imposible, y yo sabía, que con este tipo de persona, la técnica, tiene que ser, una técnica determinada, yo le hablaba siempre, en interrogación, algo así, como dejando leer, siempre la última palabra, por ejemplo, ha pensado usted, en esto, no le decía, eso que usted dice, no es verdad, o es verdad, no, ha pensado usted, en esto, y yo le dejaba así, un poco pensativa, porque yo no le contradecía, simplemente, expresaba, algo, para que él pudiera pensar, en plan interrogativo, oiga, eso que usted me ha dicho, sobre, esto que le ha pasado, con su mujer, ha pensado usted, en esto, bueno, era una forma, que él podía, en ese momento, aceptar, y que podía permitirle, pequeños avances, poco a poco, pero, la terapia, fue muy dura, muy dura, muy dura, porque este señor, yo tenía que estar armado, de paciencia, y de valor, y no ofenderme, por todas las cosas, que decía, en las terapias, porque, muchas veces, ya las decía, contra mí, porque, a veces decía, bueno, es que yo le veo, que usted está ahí, y usted, parece un inútil, jolín, que pasa, así, me trataba de inútil, porque claro, él quería, que yo fuera como él, que yo fuera, pues eso, un terremoto, un terremoto, un incendio, que lo devora todo, y él no podía, no podía tolerar, que yo, tuviera, otro estilo, un estilo terapéutico, diferente, al que él proyectaba en mí, y que él había valorado, a lo largo de toda su vida, esto, en un matrimonio, por ejemplo, puede ser un problema, un problema, un hombre de esto, es un problema, un problema, ¿por qué? porque no puede tolerar las, ¿qué diría yo? las, las, a ver, las debilidades, no puede tolerar las imperfecciones, no puede tolerar los fallos, no puede tolerar, no, se irrita, se cabrea, incluso se vuelve violento, puede ser un señor que, que, que ejerce una violencia física, física, me está viniendo ahora a la cabeza, mire, me ha venido pronto otro señor, que tenía un padre, que le pegaba, de bofetadas, cuando era un niño, así claro, así, le pegaba bofetadas a montón, ustedes saben lo que le ha pasado a este señor, pues este señor, del que les estoy hablando ahora, que no es el otro, este señor, se convirtió, en un hombre, psicótico, que, ahora mismo, no puede hacer nada, recibe una pensión, y está inutilizado, para hacer cualquier trabajo, no puede hacer nada, no puede relacionarse con el mundo, está metido en su casa, es, un inútil, en todos los sentidos, porque, este padre, le humilló, y le humilló, tanto, 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 que, derrumbó, toda la, toda cualquier estructura, que se pudiera crear dentro de él, con un narcisismo sano, la hizo polvo, y, y esto, este es este, este otro caso, por tanto, ahora bien, entonces, que hacer ustedes, con su narcisismo, mire, narcisismo sano, para tener ustedes, un narcisismo sano, tienen que darse cuenta, de lo siguiente, que tienen que tener, un amor a sí mismo, suficiente, usted, si está siempre criticándose a sí mismo, quitándose valor, diciendo que, que no vale para nada, diciendo esto está mal, diciendo, no sé hacer esto, diciendo, soy una basura, eso, es un narcisismo, por déficit, es un narcisismo, que está destruyéndose, a sí mismo, usted tiene que valorarse, tiene que hacer las cosas, lo mejor que pueda, tiene que ir avanzando, tiene que ir progresando, y todo eso, que no es la repera, que no es infinito, que es una cosa relativa, sí, pero es buena, usted tiene que valorar todo, y si está casada, o casado, y tiene hijos, no espere tampoco, ser perfecta, cometerá errores, con sus hijos, intente corregirlos, intente a veces decirle, o hijo mío, mira, me he equivocado en esto, perdona, o etcétera, pero tiene que mirarse a sí mismo, a sí misma, y verse con un sano amor, y luego, hacia afuera, tiene que también poder relacionarse con el mundo, poder dar el valor que tienen a los demás, usted tiene mucha dignidad, pero los demás tienen la misma dignidad que usted, usted debe ver todas aquellas cosas buenas, que también hay a su alrededor, y si no son buenas, procurar abordarlas de una manera, que usted piense que pueden, que esas cosas pueden transformarse, evolucionar, para cambiar y ser buenas, entonces, la mitad de su energía, tiene que estar hacia afuera, en su trabajo, en la relación con el mundo, el interés por las cosas de este mundo, porque este mundo, nos tiene que preocupar, no tenemos que vivir una vida, nuestra vida y el mundo, el mundo está por ahí, no, nosotros somos responsables del mundo, somos responsables del cambio climático, somos responsables de la economía de este mundo, somos responsables de la apotética, de la violencia, de la gente que muere en los mares, o la gente que va a un sitio para otro, somos responsables, somos responsables nosotros, yo soy responsable, y usted también es responsable, nada de lo que ocurre en este mundo, podemos verlo como algo que no tiene nada que ver, aunque ocurra en China, o en Japón, o en África, o donde sea, o en América Latina, no, 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 todo tiene que ver con nosotros, todo tiene que ver con nosotros, nosotros formamos parte, de esa responsabilidad colectiva, con la que tenemos, que abordar los problemas del mundo, por tanto, esto es una, un narcisismo sano, ese es el narcisismo sano, al que tenemos que aspirar, y tenemos que hacer un análisis, un análisis sereno, y continuado, de nuestra vida, teniendo en cuenta, que esto deben ser nuestros objetivos, nuestros objetivos, eh, 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 tengo una, una persona que conozco, que siempre que la veo por la calle, es una señora, una señora de, bueno, ya mayor, todo lo que me dice, es, eh, ay, Juan, que mal estoy, no sé qué, no sé cuánto, es que me pasa esto, es que no sé qué, es que siempre está, eh, atacándose y atacando, este mundo no sé qué, este mundo no sé cuánto, y yo le digo, le digo, oye, vamos a ver, tranquila, pero yo me llevo bien con ella, y la, la trato con, con cariño, y le escucho lo que me dice, pero le digo, pero le corrijo, y le digo, mira, eso no es así, tú no eres como tú crees, tú has hecho muchas cosas buenas en tu vida, porque yo sé donde trabajaba esta señora, y sé lo que hacía, y ha hecho muchas cosas buenas, y, y, y está haciendo muchas cosas buenas, digo, mira esto, esto y aquello, le hago ver, le hago mirarse a sí misma, y verse de otra manera, y le hago que mire al mundo, y vea el mundo de otra manera, no se trata de no ver las cosas malas del mundo, por supuesto que no, no es eso, sino de tener una actitud, y ante esas cosas, de ayuda, de iniciativas, para que todo eso cambie, y vaya evolucionando a mejor, bueno, pues nada más, gracias a ustedes, ymaybe, y Gracias por ver el video.